Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. Hoy en esta Eucaristía vamos a recordar a nuestro querido hermano Luis Alfonso Márquez Molina y también a Monseñor Jesús González de Zárate, quienes cumplen aniversario de ordenación episcopal. Que Dios les conceda la fidelidad en este ejercicio ministerial. Pedimos por el eterno descanso de Monseñor Luis Piedraíta, quien fuera obispo de Santa Marta, en Colombia, que murió también de COVID, por Monseñor Osvaldo Azuaje, el Padre Roberto Arellano. También pedimos por el eterno descanso de Denver Flores Galvis y de Eduardo Niño, quien en horas de la noche de ayer muriera también por el COVID. Era un gran colaborador de la Iglesia del Buen Pastor, encargado de la Cáritas del Buen Pastor, aquí en San Cristóbal. Vamos a pedir también por todos los enfermos, en especial aquellos que están muy cerca de nosotros, nuestros sacerdotes, amigos, y que están en este momento golpeados por el COVID. Que Dios les dé fortaleza espiritual y corporal y por los médicos, los enfermeros. Y con el perdón de la expresión, vamos a pedir por tanta gente necia para que se conviertan y entiendan de que esto del COVID está mucho más grave de lo que nosotros nos imaginamos. Pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. ¿Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos? Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. ¿Tú que has venido a llamar a los pecadores? Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos Dios nos sometió a los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. De ello dan fe estas palabras. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el ser humano para que le mires? Lo hiciste poco inferior a los ángeles Lo coronaste de gloria y dignidad Todo lo sometiste bajo sus pies En efecto, puesto a someterle todo, nada dejó fuera de su dominio Pero ahora no vemos todavía que todo le esté sometido Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús Lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte Así, por la gracia de Dios Pues dice Anunciaré tu nombre a mis hermanos En medio de la asamblea te alabaré Palabra de Dios Te alabamos Señor Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos Señor dueño nuestro Que admirable es tu nombre en toda la tierra Que es el hombre para que te acuerdes de él El ser humano para darle poder Lo hiciste poco inferior a los ángeles Le coronaste de gloria y dignidad Y le diste el mando sobre las obras de tus manos Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos Todo lo sometiste bajo sus pies Rebaños de ovejas y toros Y hasta las bestias del campo Las aves del cielo Los peces del mar Que trazan las sendas por las aguas Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Llegó Jesús a Cafarnaún Y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar Se quedaron asombrados de su enseñanza Porque no enseñaba como los letrados Sino con autoridad Estaba precisamente en la sinagoga un hombre Que tenía un espíritu inmundo Y se puso a gritar ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros Sé quién eres El Santo de Dios Jesús lo increpó Cállate y sal de él El espíritu inmundo lo retorció Y dando un grito muy fuerte Salió Todos se preguntaron estupefactos ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo Hasta los espíritus inmundos Les manda y le obedece Su fama se extendió enseguida por todas partes Alcanzando la comarca entera de Galilea Palabra del Señor Por estas palabras del Santo Evangelio Se han perdonado nuestros pecados Amén Amén Queridos hermanos todos En el Señor Jesús Hay un dato Interesante En Que todos nosotros debemos Conocer O recordar Y es que el primero de los evangelios Que fue escrito Hacia el año 70 Más o menos Después de De Cristo Unos Veintitantos años Después de su Muerte y resurrección Y ascensión Es el Evangelio de Marcos Que sirve de base Para el Evangelio de Mateo Y Lucas Y es lo que solemos llamar El Hecho Sinóptico Porque los tres Se parecen Mucho No es que haya contradicción Sino que cada uno de los autores Inspirados por el Espíritu Santo Ciertamente Pues pone su estilo Y San Marcos Llama la atención Varias cosas Primero que no hace referencia A la niñez de Jesús Y tampoco Habla Extensamente De las tentaciones De Jesús Que Tiene ya en el desierto Como si lo hace Mateo y Lucas Le hace una pequeña mención Y comienza directamente Como lo Veíamos ayer Con El anuncio De parte de Jesús De llegada del reino Y que hay que convertirse Y la elección De los primeros Seguidores Del Señor Hoy Siguiendo la lectura Continua De este Evangelio De Marcos En el capítulo Primero Versículo Veintiuno Y siguiente Se nos presenta Dos cosas Interesantes La primera de ellas Es Que Jesús Luego de De sus primeras Correrías Llega a Cafarnaún Que era más o menos Donde solía vivir En su época De vida pública Cerca de Cafarnaún Pero llega a Cafarnaún Que era una población Media pegada Del lago Prácticamente Prácticamente como un Pequeño puerto Pequeño puerto De pescadores Cafarnaún También viene De Quefas Piedra Y ahí es donde Pedro recibe La vocación Hacer piedra También De la iglesia Es Allí Llega directamente A la A la sinagoga Y enseña Y hay una expresión Muy bonita Que luego se repite Al final de este trozo Que hemos Escuchado Este enseña Con autoridad Y el único Que tiene autoridad En el fondo En su enseñanza Es Dios Por tanto Es una primera Idea Una primera Un primer reflejo De la revelación De la divinidad De Jesucristo Por parte de Marcos Que se complementa Con otro hecho Interesantísimo Porque en la sinagoga Dice que había Un señor Que estaba poseído De un espíritu inmundo Y el señor Lo libra Y Quien Por primera vez En el evangelio De Marcos Fuera de la introducción Evangelio De Jesucristo El Hijo de Dios Quien por primera vez En el fondo Dice Que Jesús Es el Hijo de Dios Es decir Lo reconoce como Dios Es el demonio ¿Por qué? Porque el demonio Es aquel Al que vino Jesús A vencer Así lo dicen ¿No? ¿Qué quieres de nosotros Jesús Nazareno? Tú eres Es el santo De Dios Y Lo saca Y entonces Vuelve otra vez La gente Ahora a decir ¿Qué autoridad Tiene este? Este si tiene Una autoridad Grande Porque si los espíritus Inmundos Le obedecen Algo grande Es él Entonces Se complementa Lo primero Y lo segundo De este trozo Que hemos escuchado La enseñanza Y la acción El hacer Y el decir Y el hacer Siempre apunta A la liberación Del pecado O del demonio Y por tanto Es un anuncio De la salvación Todos los milagros Que nosotros Leemos Y conocemos En el Evangelio Todos Todos los milagros Apuntan Al gran milagro ¿Cuál es el gran milagro? La pasión La muerte Y la resurrección Porque en la muerte Y la resurrección Aparece La victoria Definitiva Del Hijo de Dios Hecho hombre Para nuestra salvación Y eso solamente Lo puede hacer Quien tiene La autoridad divina Todos los demás Podemos orar Todos los demás Debemos orar Para interceder Por Por muchas personas Que nos piden Pero ninguno De nosotros Ni ustedes Ni yo Tenemos el poder Para sacar espíritu O el poder Para salvar Si no somos mediadores Somos mediadores Porque quien Hace el milagro Quien es Dios Y entonces eso Genera Una admiración Y es importante La autoridad Va en esa línea Reconocer Que él Hemos hecho hombre A nosotros A muchas conclusiones Pero yo quisiera Proponerles una Muy importante Nosotros los católicos Tenemos Muchas virtudes Uff Millones y millones De virtudes Y tenemos Tenemos también Nuestros defectos Y nuestros pecados Pero tenemos Un defecto Que tenemos Que corregir Y en este tiempo De pandemia Más todavía Y es que nosotros Hablamos de muchas Cosas buenas Y hablamos De la bondad Y hablamos De la caridad Y hablamos De que se yo De la moral Y todas esas cosas Que son necesarias No hay que dejar De hablar con ellas Pero poco hablamos De Jesucristo Y entonces Cuando hablamos De Jesucristo Inventamos unas cosas Que Dios nos libre No Tenemos que hablar Más de Jesucristo De su autoridad ¿Cuál es la autoridad De Jesucristo? ¿Cuál es el poder De Jesucristo? No es el poder este Que tiene Herodes O que tiene El César O que tiene Los presidentes Y reyes del mundo Es el poder Verdadero ¿De qué? De salvar Y entonces Se ha metido La idea Por allí Que con la fuerza Del Espíritu Santo Yo tengo el poder No, ninguno de nosotros Tiene el poder Lo que tenemos Es la potestad Para actuar En nombre del Señor Que es el único Que tiene el poder ¿Y cuál es el poder? Su autoridad De salvación Y eso tenemos Que decirlo Pero también Tenemos que Decirlo De tal manera Que la gente Reconozca Que Jesucristo Es la autoridad Que Jesucristo Es el centro Que Jesucristo Es la palabra Que Jesucristo Es el hijo De Dios Que Jesucristo Es el que nos conduce Que Jesucristo Es el buen pastor Nosotros hablamos De veinte mil Babosadas Y nos olvidamos De Jesucristo Y entonces Que si apologética Por aquí Que si liturgia Por allá Que es importante Yo no estoy En contra de ello Por favor No vayan Después a decir Que el obispo Está en contra De todas estas cosas No Pero para que haya Apologética Tiene que ver Me van a perdonar La expresión Kerigma Y que es el kerigma El anuncio De Jesucristo Y cuando nosotros Atacamos El aborto No lo atacamos Porque sea una cuestión Política Dios nos libre Nosotros Atacamos El aborto En el nombre De Jesucristo Porque es el Dios De la vida Es el Dios Del amor Es el Dios Que quiere Que todos Nos salvemos Y cuando hablamos En contra de la corrupción No lo decimos Porque Nos gusta O no nos gusta Tal persona No Sino porque Jesucristo Nos enseña Que hay que ser Como hijo de Dios Y el hijo de Dios No es corrupto Y cuando hablamos A favor de los hermanos Sobre todo De los más necesitados Lo hacemos Porque creemos En Jesucristo Que nos ha enseñado Todo lo que ustedes Le hagan A cualquiera De los pequeños Me lo hacen a mí Por eso Una primera conclusión De este día De este evangelio Es que Nos admiremos Contemplemos Conozcamos De verdad De verdad Nos entusiasmemos Más por Jesucristo Estamos preocupados Porque si en Estados Unidos No sé qué cosa Estamos preocupados Porque si En China No sé qué cosa Estamos preocupados Porque esto Estamos Pero no nos preocupamos De anunciar el evangelio Y los católicos Tenemos la obligación De anunciar A Jesucristo El Señor ¿Para qué vino Jesucristo? Para enseñar Con autoridad ¿Para qué nos dejó A nosotros? Para que esa autoridad Con la que Él es palabra Se transmita A través de nuestra enseñanza Y de nuestro testimonio Y para que seamos Cooperadores De Él En la obra De la salvación Y la obra De la salvación Implica la caridad El compromiso Vamos a continuar Esta celebración Pero que de verdad Nosotros Aprendamos De este trocito Del evangelio Que hay que conocer Más a Jesucristo ¿Y cómo conoce Uno más a Jesucristo? Con el evangelio Leyendo el evangelio Escuchando la palabra De Dios Estudiando el catecismo Pero de verdad Mira A veces uno Le llama la atención Como hay católicos Que le preguntan A uno Monseñor ¿Es verdad que Jesucristo Se enamoró Y se casó Con la Magdalena? ¿Y de dónde sacaste esto? No De una película Y usted sabe que Ese canal dice siempre La verdad Y resulta que dice La mentira Y le creen Y creen Todo lo que Lo que sale en las redes Fíjense Alguien inventó Para que ustedes vean Alguien inventó De que en Vaticano Había habido Un apagón Y que habían secuestrado Al Papa Ay Eso corrió Por las redes Pero nadie De los que hizo Correr eso Después dijo Eso fue desmentido Ah no Porque es que lo que Lo que dicen Al principio Es la verdad Nosotros le hacemos caso A tantas mentiras Pero no le hacemos caso En las redes sociales Por eso hemos hecho Una propaganda En nuestros programas Y aquí también En esta celebración De que aprovechemos Nuestras listas De difusión Para hablar de Jesucristo Que tal Que hoy Tú y yo Todos nosotros Los que estamos Participando en esta Eucaristía En nuestro Whatsapp O en lo que sea Porque ahora Algunos quieren Que si telegrama Que si signa Que si no se cuanto No En el medio Que tengamos Que tal Que nosotros Le digamos A todos Nuestros contactos Anímate Cree en Jesucristo Que es el que tiene La autoridad Para salvar Hagámoslo No por cumplir Sino con fe Para anunciar Al Señor Y ustedes Se darán cuenta Del efecto Que eso va a provocar Para ello Nos alimentamos Con la palabra Con la Eucaristía Para llenarnos Para llenarnos De entusiasmo Y para decir ¿Quién es este? Y nosotros mismos Respondemos El Jesús El Hijo de Dios El Salvador Amén Pedimos por la Iglesia Universal Para que no tengan Miedo nunca De anunciar a Jesucristo En toda la Tierra Hasta los confines Del mundo Roguemos al Señor Para que nuestra diócesis De San Cristóbal Los sacerdotes Las monjas Que hacen falta Que se despierten Más todavía Los laicos Los seminaristas No tengamos miedo De anunciar Que Jesucristo Es el Señor El Salvador Roguemos al Señor Por todos aquellos Que hacen tanto Por anunciar El Evangelio Muchos laicos A través de los medios De su palabra De su apostolado Que no se cansen Y que su palabra Tenga el efecto De salvación Roguemos al Señor Que lo pedimos Señor Pedimos por todos Los enfermos De COVID Que aumentan Y que A veces No tienen Quien les acompañen Que Dios Les dé fuerza En su salud Espiritual y corporal Roguemos al Señor Y por todos Los que han muerto En especial Aquellos que recordamos Con cariño Con gratitud Que Dios Les dé la fuerza De la salvación Eterna Roguemos al Señor Por nuestros queridos Hermanos Monseñor Luis Alfonso Márquez Monseñor Jesús González de Zárate En su aniversario Episcopal Que Dios Les dé siempre La gracia De la fidelidad Y del entusiasmo Apostólico Roguemos al Señor Dios de la vida Y del amor Recibe estas peticiones Y todas las que están En nuestros corazones Para que podamos Seguir anunciando El Evangelio De tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Amén Este panígeno Señor Se transformará En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manjar Gracias al sol Gracias al sol Y al labrador En el altar Florecen hoy Las espigas Los racinos Que presentamos Que presentamos A Dios Este pan y vino Señor Se transformarán En tu cuerpo y sangre Señor En nuestro manjar Y en el momento De ofrecer este sacrificio De la iglesia Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De tus manos El sacrificio Para la vasta Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y a toda la sana De la iglesia Dígnate Señor Aceptar la ofrenda De tu pueblo Que ella Nos santifique Y nos alcance Lo que ahora Imploramos De tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Que es nuestro Dios En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y causa De nuestra salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo El Anunciado Por los profetas Y por la iglesia A quien Hiciste Fundamento De todo Y de cuya plenitud Quisiste Que participáramos Todos Siendo él De condición divina Se despojó De su rango Y por su sangre Derramada En la cruz Puso en paz Todas las cosas Y así Constituido Señor del universo Es fuente De salvación Eterna Para cuantos Creen en él Por eso Con los ángeles Y los santos Cantamos ahora El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Padre, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Y aquí está Jesucristo Él es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Su Obispo Auxiliar Juan Ayala Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Recuerda a tus hijos Denver, Eduardo Monseñor Luis Monseñor Roberto Arellano Monseñor Osvaldo A quienes llamaste de este mundo a tu presencia Concédele que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo Compartan también con él la gloria de la resurrección Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así Con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Con la fuerza del Espíritu Santo que hemos recibido Gracias a Jesucristo podemos decir ahora Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la justicia y la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes Y con tu Espíritu Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Tú que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Danos 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 la paz Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices porque podemos participar en su banquete Señor No soy digno de que entres a mi casa Pero una palabra tuya bastará para alasar Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna Amén 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 Gustad y veo J humor Que bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él Gustad y veo Qué bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a Él La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho y de su amor está llena la tierra. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Te suplicamos Dios Todopoderoso que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy, nuevamente, perdonen la insistencia, pero queremos invitar a que tomemos muy en serio esto del COVID. Hay mucha gente que cree que es mentira. Hay gente que no le gusta que digan que fulano de tal murió de COVID. No, eso no es ningún pecado ni nada de sonroso. Es una situación a la cual estamos sometidos todos, pero todos también estamos obligados a cuidarnos y a cuidar a los demás. Yo sigo viendo que hay mucha gente que no hace caso y yo creo que es importante. Fíjense la cantidad de muertos que ha habido en estos días. Obispos, sacerdotes en Colombia. Hay otro obispo muy grave también en este momento aquí en Venezuela. Hay otro obispo con COVID que está saliendo, gracias a Dios. Pero todos somos vulnerables, pero tenemos que cuidarlos. Yo quiero hacerle un llamado muy especial a la gente que dice que es mentira, que esto es un pedazo de trapo que no sirve para nada. Es probable que no sirva para nada si uno no lo usa. Pero también quiero pedirles a todos que en las redes sociales no nos hagamos eco de cosas que si la vacuna esta buena, que si la vacuna esta no es buena, que si al Papa lo secuestraron. Mire, nadie después de miente esas cosas. Y todo es el imperio de la mentira, de la oscuridad. Y nosotros creemos en Jesucristo, que es el Dios de la luz. Vamos a pedir por nuestros enfermos. Tenemos en este momento siete sacerdotes aquí en nuestra diócesis. Pero en Valencia, en otras partes, en Coro, hay dos sacerdotes enfermos de COVID. Y todos prácticamente los que se han enfermado ha sido por estar al servicio de la gente, por atender a la gente. Que Dios les dé fortaleza. Quiero hacer un llamado especial a todos, a todos, a todos, a todos, a que se cuiden de verdad. Algunos me decían, usted si es cansón, pues no me cansaré. Porque todos tenemos que, así como también cuando hay cosas buenas, las insistimos. Pero qué bueno es que nosotros abramos los ojos. Estamos pagando las consecuencias de la irresponsabilidad de quienes dieron flexibilidad total durante el mes de diciembre. Y la irresponsabilidad de aquellos que no cumplieron. Porque contagiaron a lo mejor a personas que sí estaban tratando de cuidarse. Que la Virgen nos acompañe y por eso le pedimos a ella su protección diciendo, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. A seguir anunciando que Jesucristo es el Dios de la vida y del amor, podemos ir en paz. Feliz día para todos. Aunque marche por la oscuridad, nada hay de temer, porque tú conmigo vas, el pastor que me hace sosegar. Aunque marche por la oscuridad, nada hay de temer, porque tú conmigo vas, el pastor que me hace sosegar.